Franco Tirador Señoras y señores El hombre Vesubio Y Omar Que ayer le dieron el premio Los 3 millones y hoy lo aprovechó Exitosamente Están en la final Omar ¿Cómo te dijo que si ganaba Me iba a dar el premio? ¿Cómo? Que si ganaba me iba a dar el premio a mí ¿Quién te dijo? ¿Eso le dijiste? No ¡Ah! ¡Tiró chiste! Agustín Señoras y señores Van a la final Y acá están